Cinco animales raros y únicos en el mundo. Número 1. Manatí, un mamífero marino herbívoro que se encuentra en las aguas costeras de América Central y del Sur, con una forma similar a la de una vaca de mar. Número 2. Wombat, un marsupial australiano con un cuerpo robusto, patas cortas y fuertes y una cola muy corta o inexistente. Número 3. Pudú, un pequeño ciervo que vive en los bosques de América del Sur, con un tamaño similar al de un perro pequeño. Número 4. Pez remo, un pez largo y delgado que vive en las profundidades del océano, con una longitud que puede alcanzar los 10 metros. Número 5. Saola, un mamífero asiático raro y en peligro crítico de extinción, con cuernos curvados y una apariencia similar a la de un antílope.